Hola amigos de mil y un palabras, soy Girma Suárez, la directora del Fotomuseo, el Museo Nacional de la Fotografía de Colombia. Quiero invitarlos a la Fotomaratón. La Fotomaratón es el concurso con los premios más importantes y más grandes que existen en Colombia. Pero no es solamente por los premios, es que cada uno de ustedes al participar está dejando una memoria visual, un patrimonio visual a las generaciones futuras de cómo es Bogotá en estos comienzos de milenios. De modo que es muy importante que participen, pueden entrar a la página web www.fotomuseo.org y allí encuentran todas, todas las posibilidades para ingresar a la Fotomaratón.